No sé si fue el calor de tú, pero pa' mí la ropa está en más Para mí eres un vicio, aunque pienses que no te sé encontrar Aunque ya te hayas ido, sigo aquí porque sé que volverás Dime tú, si me gustas estoy embriagado, casi pierdo la salud, porque duerme siempre aquí a tu lado Y aunque entiendo que no tiene cura, vamos a la aventura Si no, siempre vuelvo al lado tuyo, sé que volverás a mí otra vez Primero no dice nada, segundo yo no te entiendo, tercero me da la espalda ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Te juro que no comprendo Romper todo en seis palabras, dime qué te enseñó Yo creo que no hice nada Dime dímelo, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh Dime, dime, dímelo, eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh Tengo una novia que me quiere comanar Que si me mira siento que me falta el aire Por nuestro amor yo le cantaré, le cantaré Por eso espero que comprendas lo que siento Pero entiendo que te pido más Deja que siga matando, rompiendo, rompiendo Que yo sigo ganando Escuchando tu voz otra vez Dime tú, si me gustas estoy embriagado Si elegiste no miras de frente Ahora no quieres que te deje mirar de lado Se vi tú tenés lo que a mí me gusta Siempre vuelvo al lado tuyo Sé que volveré a mí otra vez Primero no dice nada Segundo yo no te entiendo Tercero me da la espalda ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Te juro que no comprendo Romper todas esas palabras Dime qué te hice yo Yo creo que no hice nada Dime, dime, dímelo Pensaba que todo iba bien No me di cuenta y te fallé Dejaste así mi corazón abierto Y yo no puedo darte más de lo que tengo No tengo más para darte en mi corazón Y te pido perdón Don, 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 yeah, yeah Y te pido perdón Don, 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 yeah, yeah Y te pido perdón Siempre vuelvo al lado tuyo Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Dime, dímelo